La comunidad de Mollejones celebró el 13º Festival del Maíz este fin de semana. Desde muy temprano, los colaboradores pusieron manos a la obra para tener todo listo. Desde las primeras horas comenzaron a trabajar al protagonista del festival, el maíz. Tenemos 2.500 mazorcas más o menos para la actividad. Y el proceso comienza así, se estusa o se pela. Y bueno, eso va ahí en el recipiente, se le quita todo lo que es la mechilla y con los cuchillos bien afilados, no sé si aquí, qué sé yo, se raya así. Como estamos en cosecha podemos desperdiciar un poquito. Y así se hacen las 2.500 mazorcas. Con el maíz se pueden hacer una serie de productos que los asistentes disfrutaron en la cocina. La responsable de esos platillos y muchos más, doña Gisela Umaña. Por eso se alista pozol, chorreadas, se alista tamalazán, bizcocho, mazamorra. Todo lo que sea con maíz se prepara, se sancocha y lote también. Son muchos años de trabajo y los frutos son buenos. Los recursos que se hacen son bien utilizados. Tenemos aquí un proyecto a 100 metros, bueno, uno de tantas ayudas que hemos dado comunales. Nosotros aquí hemos ayudado a jóvenes que van a participar a competir, hemos ayudado a familias que han tenido algún problema de salud. Hemos invertido aquí en muchas cosas, pero tenemos un proyecto estrella, que está aquí a 100 metros. Compramos un terreno que, bueno, para algunos era una ronda calle. Y nosotros, gracias a Dios, con un poquito de visión, nos transformamos. Los reforestamos en Zacatar, los reforestamos. Y cojamos tierra con maquinaria. Y se hizo un plantelito donde no existía. Y actualmente tenemos un play y tenemos un salóncito como para oficio, para cualquier tipo de actividad comunal. Charlas, cursos, capacitaciones. Porque este salón es muy grande y es muy importante, pero tiene el problema del ruido. Entonces ahí es un lugar súper tranquilo. Lo hicimos en alto, quedó rodeado de árboles. Y estamos esperando una ayuda del MOC. Y es que a lo largo del tiempo tienen que echar mano a la innovación para que este festival siga vigente y con muchos deseos de crecer. Exactamente de eso se trata, tiene que ir innovándose más el encargado, don Juan Luis. Él se encarga de ver qué cosas nuevas o qué programa nuevo o actividades más bien traer para que se haga. Para que cada vez tenga mejor, como se llama, mejor presentación y más atractivo. Y así llamar, ojalá más público, que de eso se trata. Y como es algo cultural también, para rescatar acostumbres y todo ese asunto que se está perdiendo mucho. Los vecinos de Mollejones saben lo importante que es este festival. Es muy importante porque rescatamos los valores y la cultura, las tradiciones. Y rescate. Y en las comidas y en los juegos tradicionales. Y un fin de cosas más que trae agregado a esto. Aquí estamos rescatando las cosas del maíz. Como cultural, los juegos, que son tradiciones, las comidas, que poco a poco se va perdiendo. Entonces nosotros queremos rescatar todo lo que nuestros pasados enseñaron nuestros abuelos en esta comunidad. Usando el producto de maíz como primera base en alimentación, alimentación para la familia, preparadas diferentes comidas y después para los animales. Sabemos que el maíz lo pueden utilizar en cerdos, gallinas y todas las cosas. Entonces nosotros queremos tradicionalmente cultivar eso en el pueblo. Entonces lo importante para nosotros es no dejar perder lo que hemos aprendido de nuestros padres. Con mucha alegría se cumplió un año más del Festival del Maíz en Mollejones de Pérez Celedón.